Para ti, viejita Oye, mi viejita, no te vayas de mí Porque yo sin ti no puedo vivir Oye, mi viejita, no te vayas de mí Porque yo sin ti no puedo vivir Mi madrecita querida, te dedico a mi canción Te la canta aquí tu hijo, con todito el corazón Yo le pido a Dios bendito, a Dios le pido por ti Que te cuide, mi viejita, y no te vayas de mí Oye, mi viejita, no te vayas de mí Porque yo sin ti no puedo vivir Oye, mi viejita, no te vayas de mí Porque yo sin ti no puedo vivir A mi viejita que ausente, yo jamás olvidaré Siempre la tendré presente, aquí te recordaré Dondequiera que te encuentres, escúchame, prenda amada Aquí yo estaré presente, esperando tu llamada Oye, mi viejita, no te vayas de mí Porque yo sin ti no puedo vivir Oye, mi viejita, no te vayas de mí Porque yo sin ti no puedo vivir No te vayas de mí, mi viejita, no te vayas de mí No me dejes, mi viejita, no me dejes por favor No me dejes, mi viejita, no me dejes por favor Amo sincero el de la madre, con franqueza y humildad Por eso es que a mi viejita, yo siempre quiero cantar No me dejes, mi viejita, no me dejes por favor No me dejes, mi viejita, no me dejes por favor Oye, viejita, esto es para ti, mamita No me dejes, mi viejita, esto es para ti A ti, mi vieja, a ti, mi vieja, a ti, mi vieja Yo te canto con amor, con amor Madre, qué palabra hermosa para un hijo agradecido Por eso es que a mi viejita, siempre voy a estar contigo A ti, mi vieja, a ti, mi vieja, a ti, mi vieja Yo te canto con amor, con amor Por donde quiera que yo voy, te llevo en mi pensamiento Y le pido al redentor, me calme este sufrimiento Papi, mi vieja, papi, mi vieja, papi, mi vieja Yo te canto con amor, con amor Habla Habla Eres la más bella de las flores Mamá Y espero, madre mía, que el Señor Desde el cielo te bendiga Mamá 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 Gracias por ver el video.